Volar Yo solo quiero volar Poder abrir mi ala Respirar la libertad Volar Yo solo quiero volar Por el buen camino Y déjalo malo atrás Volar Yo solo quiero volar Poder abrir mi ala Respirar la libertad Volar Yo solo quiero volar Por el buen camino Y déjalo malo atrás Ahora que he cambiado Debo de empezar un nuevo día Por lo tanto que he luchado Por no perder la alegría Fueron pocos los momentos En los que yo sonreía Y ahora yo tengo a mi lado Al hombre de mi vida Ahora gané la batalla Siempre me mantuve firme Nunca perdí la esperanza Con el amor de mi familia Nunca me dieron la parra Ahora veo que estoy más fuerte Ahora veo que el tiempo avanza Quiero acariciar Quiero acariciar El aire de la calle Que me ayuda a caminar De todos los malos Que yo tuve que afrontar Después de un largo viaje Por si veo su final Volar Yo solo quiero volar Poder abrir mi ala Respirar la libertad Volar Yo solo quiero volar Ponerme en camino Y dejar lo malo atrás Volar Volar Yo solo quiero volar Poder abrir mi ala Respirar la libertad Volar Yo solo quiero volar Ponerme en camino Y dejar lo malo atrás Atrás quedaron comunicaciones Las preocupaciones cuando estaban preventivas Su muerte Atrás quedaron los demonios Noches de insomnio El arma en carne viva Atrás quedó el resentimiento Las mañanas tardes Y noches de recuento Otra vez Atrás dejé el talego La puta cárcel Ya la vio de lejos Fuego a botafuegos Lo hice sin pensar No tuve más remedio Que ayer le cojones Por necesidad Moría de ansiedad Yo sentía que todo el mundo me miraba Cuando iba a pasar Iba todo en peta Porque no tenía parreyes Y me tuve que arriesgar Me tuvieron que parar Me detuvieron Me puse nerviosa Y me puse a gritar Me cago en vuestros muertos ¿Qué haces? Detené al hijo puta Que manda en el aeropuerto Vuestro jefe por dinero Se hace el ciego Abusones Sabéis que no estoy mintiendo ¿Por qué no lo meten preso? Siempre paga el pobrecito Siempre cobra el sargento Atrás quedó La campaña en cumplimiento Atrás lo malo Los palos Lamento Volar Volar Yo solo quiero volar Poder abrir mi ala Respirar la libertad Volar Yo solo quiero volar Poner buen camino Y dejarlo malo Y dejarlo malo atrás Volar Volar Yo solo quiero volar Poder abrir mi ala Respirar la libertad Volar Yo solo quiero volar Poner buen camino Y dejarlo malo atrás Sinceramente No estoy muy orgulloso De algunas cosas que hice Pero... Pero por mis niños Juro por el que está ahí arriba Que volvería a hacerlo Yo soy Envy Sound Davinia Hazel Número Un synonyман Envijer Guillermo Envijer Gadís Dos Ve Quizás Ve